enviada y anda fue a traer la carne a la casa, y es la que mas lejos vio ¿Quién? 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 ¡Ela chiqui! ¡Ela chiqui! ¡Ela chiqui! A mi me sorprende la bicha, fíjate, ¿por qué? En medio de, quizás en menos de 10 minutos ya estaba ya maquillada No es por nada, pero esta bicha esta cambiando y esta cambiando para mejor Un día ya o dos, ahora ya rompo el récord, lleva como 30 minutos Bueno, pues si, ah pues va bien, va, pues va bien Pero ya va cambiando ya No, y va a que yo no me apine Pero imagínense que 16 años, esta bicha de 20 años Pero es que nosotros no venimos a cambiar Si a aquella de 17 ni quiera hacerse un ojo, ¿puedes? ¡Eeeeh! Algo que le vale, es que todos los días se maquillan ¿No? ¿Quién se haga seco? ¡Ela chiqui! ¿Ahorita que no la recordó? No No Pero es que algunos si nos hacemos por ejemplo la ceja, la base y es algo Y a Armando le va a tener que estar recordando Y a los hombres siempre Y a los hombres siempre se bañan No, pero obviamente usted siempre se baña ¡Guapo! Pero vive Por lo menos Nano ¡Nano! ¡Nano! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela aquí! ¡Vuela aquí! Espere, espere, espere No, esto es que... No, esto es el dolor Tranquilita ¡Vamos a hablar, pero vuelve! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! 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 Ahorita acuérdense que estamos celebrando el día del amor y la amistad Calmado, calmado, calmado Todos siempre andemos presentables porque hoy es un día especial Especial, especial Lo que pasa es que nosotros todos los días Tenemos que venir arreglados y presentables Como usted dijo la vez pasada No es necesariamente que cuando sea el día de trabajo No vengamos arreglados porque obviamente venimos a trabajar Pero cuando sea el día de grabación si tenemos que venir arregladas Pero no solamente las mujeres Le voy a poner un gran ejemplo Ustedes las mujeres que le dan vergüenza Vení Estela por favor Mire ya no es del canal ni nada Y mire, mire como viene de bonita Mire, mire Y no necesita maquillaje Porque ese es natural Bien limpia, bien bañada, bien presentable Y ustedes venían con una cara mucha Que vergüenza la que daba Mire, yo la vi venir y me dio pena ajena la verdad Mira, la ves Como que del cementerio venía resucitada Peor, peor Ah, entonces usted la pida que venían se maquillando Ay, papá, yo la pida toda Le anduve revisando Y le dije yo Bueno, vienen para un entierro A enterrarse o qué diablo Con ella, con ella la estoy acabando Ustedes no es que ella la representa Ustedes, hija Lo que él no está acabando Porque él es del canal Y cómo viene Ajá, eso, eso, eso Ey, qué inteligencia, my God Que Dios te ilumine esta cabeza Para que seas cada día más inteligente Inteligente Es una oración, hija ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me han felicitado porque Fíjese que hubo una persona que Tuvo la cita para ir a sacar la licencia Allá en Estados Unidos Entonces me dice Ya es mayor, una persona mayor Así como usted Ah, la salud Joven Ajá, voy a ir joven Entonces este, no es un hombre Entonces este me dice Me dice Fíjese Pollo, ya te va a acabar la Mayeli Escuchala bien Ya te va a acabar de escucharla No, le digo Fíjese me dice Cállate que me escomoja ahora, hombre Escuchala bien Escuchala bien Escuchala bien Vaya, entonces me dice Fíjese me dice Fíjese me dice Que yo la admiro a usted Me dice ¿Por qué le digo yo? Porque fíjese me dice Que yo fui ahora A la cita del examen Para la licencia Y puede creer Que no lo pasé Pues el apoyo Entonces vengo yo Vengo yo y empiezo A mandarle audio No hombre, qué barbaridad Qué vergüenza Que una persona mayor Todo lo que yo En lugar de decirle No se preocupe La próxima vez Pero porque estábamos Bromiendo al principio Entonces me lo acabé Y ya después le dije Que suerte En la otra vez Que vaya Y que le eche gana Pero que quede pena siempre Porque yo lo pasé La primera Pues el apoyo Que si lo quieren sacar Y a veces no tienen Como son La inteligencia La inteligencia Pues el apoyo Tonto te estoy Dice que no tener La inteligencia Ni para sacar Una licencia Apoyo A otras Que sepan lo que estaba haciendo Dice 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 Pollo Que él es menso Que él es manso No menso Y vos dices Que son mansa Y mensa Porque vos te estás Acabando al pollo Lo que pasa Que es de las Pollo de las personas Que tienen carita así Pero ya Pues sí Líbrame señor Pues la norma Ya va con vos Ahora Ya se meció con vos No No entiendo La que tiene carita así Pues la vihuela Pero mírame Vaya Entonces 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 Es que es pura Pura garrita Entender lo que es Pelea Y Ajá Acabar ¿Vos crees que de verdad Lejimos a poder Que me ha tenido Y para más bruto Dice que va a comer Muchachos Los brutos siempre Dice que yo tengo Me cae El apoyo Imagínense Pollo Dice Miguel Que lo bruto Tú estás diciendo Que así Digo Además No Nosotros Acabando Nos apoyamos No nos acordábamos Que hay otra Que a sacar Que a sacar La licencia De veras De veras Deis 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 Y Alejandra Que onda Con la licencia Yo creo Que en Colombia Te pregunté Me dijiste Nomás Llegué De Colombia El día que regresemos De Colombia El siguiente día Voy a sacar La cita Y todo Me dijo No prometí nada Porque yo Si ya le hemos hecho El trato Que íbamos ir Con armado Y Esa noche Esa noche Como armario Según Creo que se Estaba Por lo que andaban Diciendo Que las iba a llevar Y todo Entonces dijo No mejor Me salvo de esto Entonces vino Y se andaban Rebocando Que no tenían Quien las llevara Y les dije Yo las puedo llamar Yo conozco allá Y toda la onda Pero no quisieron Como no tenía La licencia Como no era una Nana Pero varias Varias Pues era Norma Dijo Enana Cara de ratón No dijo enano Ahí es para Ahí va para los dos Los dos hermanos Felices los cuatro Que vaya con buco O sea Usted sería la copiloto Aquel manejando Usted la copiloto Y dos ahí De pasiva Voy a Entonces Entonces La vamos a poner Una nueva regla Que van a hacer Lunes ustedes De casualidad Este y usted No el lunes Hija El otro lunes Ya le dimos El otro lunes Que van a hacer Ustedes dos No tiene planes Va porque como Como no tengo Pelón a la cabeza Y usted Que tenga Por no tanto Hija Usted que va a hacer Ahorita comienza Mi familia Pero Vaya Entonces Este Johanna No está Sapo También Sapo También va Chivo Entonces Para los tres Para los tres Si este lunes No van a hacer Lo que tienen Que ir a hacer Para sacar La licencia Me saludan Armando Hola Armando Hola Armando Y cada Y cada lunes Que pase Y ustedes No van Otra vez Y otra vez Porque se les da El tiempo Se les da Todo Para que vayan A sacar Esa licencia Para que tengan La oportunidad De sacarla En mi caso Está así Yo si voy El lunes Solo llevo La licencia Voy preparado Y de un solo Mere papá Yo lo que quiero Que venga Aquí está la licencia A mí me vale Lo que usted Me puede decir Ahorita Lo que quiero Lo que quiero Es que venga Con la licencia Vaya que hermano Aquí está la licencia El lunes El lunes El martes El miércoles Cuando sea Pero si se pasan De lunes Ya te metiste Conmigo Y con la hueva Y con la hueva Habla la boca 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 Ah No No Lo más difícil Lo más difícil Para estos bichos Es Que tienen que hacer El examen En el psicológico Sí Eso Lo más difícil Difícil Pues El apoyo Pollo Hasta Armando Está metiendo Con usted Pollo Digo Nano Pollo Para un caso Así como Pollo La vez es difícil Pues El apoyo Pollo Mire Y usted Cuando va a ir A sacar la licencia De verdad Pues Porque Porque también Usted la va a ir Poniendo reglas Pues Ya es tiempo Porque La anda manejando Mire Pollo Yo creo que Con los tres años Que pasaron ya Usted está limpio Ya para empezar De cero La licencia Otras tres años Más Y el ave Mira No Esto es Lo justo Lo justo Lo justo Va a ser Lo justo Va a ser El pollo Que empiece De cero El proceso Y si no Logra sacar Licencia Cero carro Papá Así como Está en esta Bicha Ahorita Por eso No Pero Es que Haga El ánimo De sacarla Mire Voy a poner Un ejemplo Voy a poner Un ejemplo Si la Nayel Lo sacó Porque No No Si la Ves Si lo sacó O sea Este es el polvo De los colmos Esto es el polvo De los colmos Si Julio Aquí ve Aquí ve No Julio Ahí la regó Julio es loco Pero es buzo No Tampoco No Ayana Ayana Que Ah no Que ella le dijera Armando Pero no estaba Que vos ya somos otros que se desaniman Pues la americana